Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Encontré lo que buscaba en quien menos lo esperaba. Yo recuperé ese 100% que añoraba. Ese 100% que siempre daba. Antes de que la falta de inspiración trabara. La ascensión que me llevaba a despertar diciendo... Toda la peña dice... ¿Estáis bien ahí abajo? Entonces todos decís... ¡Todo marcha bien! ¡Todo marcha bien! ¡Todo marcha bien! Y pronto en Perú podrán decir que todo marcha bien. Interacción nace por la necesidad de crear un espacio intercultural dentro de nuestros municipios. En la mancomunidad de Mejora la Belilla. De servicios sociales. Y a través de unos programas, de unas subversiones del ministerio y de la comunidad. Decidimos hacer Interacción. Interacción. Ahora ves las cosas de otro punto de vista. Desde otro pisma congeló su conquista. ¡Tengo a tu vista! Y para hacer el plan de tonta es demasiado lista. ¡Estamos ando con medias citas en la cita! ¡Ya estás en su lista! Bueno pues el tema de vincular Interacción con una causa. Es porque aparte de lógicamente realizar los proyectos que anteriormente ha comentado Goyi. Veíamos que el programa se ha quedado un poco cojo. Y queríamos mostrar a la gente joven de aquí. Pues las realidades sociales de la gente joven de los países migrantes hacia España. Y bueno pues debido a que en agosto hubo el terremoto de Pisco. Y que nosotros tenemos población inmigrante de esa zona. Pues quisimos vincularlo directamente con Pisco. Interacción se convierte en un festival. Que a diferencia de la edición pasada. Es un festival que fundamentalmente pretende además de la fusión de culturas. La solidaridad entre las mismas. Por tanto lo que se quería era vincular a los dos ayuntamientos. A que de una u otra forma participaran activamente en algo. Que desgraciadamente fue una catástrofe que ocurrió el 15 de agosto del 2007. Y fue el terremoto en Pisco. En la segunda edición el éxito fue rotundo. Desde todos los ámbitos. Todo el mundo lo reconoció. Hubo más de 3.000 personas que acudieron a ver este festival. Un festival gratuito. En el que participaron 15 artistas. Y estos 15 artistas se volcaron en una causa. Como fue donar parte de sus cachés a la reconstrucción de dos escuelas. En la zona del terremoto de Pisco. ¡Puedo contarte lo que siento! ¡Sopla! ¡El viento sopla! ¡Van palabras muertas! ¡Sopran! ¡Ellas ahora no van a ir a un parar resucitando! ¡No! ¡Escribo lo que veo! ¡Vebo callas! ¡Vivo odio! ¡Mañana otro episodio! ¡Dentro tiene en este folio! ¿Cómo está la gente a Belilla? ¡Bien! Esta iniciativa se desarrolló hace dos años. Gracias a la apuesta de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Mejorada y Belilla. Que creyeron en un festival de música rap. Y que nos dieron el día libre para poder contactar con artistas y poder organizar este festival. La interacción se creó como un espacio de convivencia y de participación entre nuestros chicos y chicas. Lo que queríamos era que se juntaran, que convivieran, independientemente de su procedencia, de su origen, género, etc. Lo que queríamos era que interaccionaran en un mismo espacio y para ello utilizamos el rap como herramienta. Yo creo que la principal diferencia entre los festivales en general es el fondo. Hablando con los demás participantes en el último interacción, veía ese grado, esa connotación de apoyo y de concienciación real del artista. Cosa que en otro festival no se hace. Básicamente para mí interacción es la mejor fórmula de juntarnos gente de diferentes procedencias. Ya que ha venido gente de fuera de España, gente de diferentes ciudades de España. Y utilizar su arte, que es el rap, para conseguir un bien social. Para eso nació el rap, para conseguir cosas que vengan bien para el pueblo y que vengan bien para ayudar a la gente. Pues en mi participación dentro del festival, pues tuvo dos vertientes. Una activa en el sentido de que trabajo con la asociación Magni, formo parte del equipo que organiza el mismo evento. Y luego la otra, la artística, que hice mi actuación. Por la parte que me toca por la asociación, pues la verdad que fue un trabajo duro, que dedicarle muchas horas. El trabajo previo que hubo en el festival, de sensibilización y concienciación. Y luego en el mismo festival, el estar activo y trabajando ahí. La interacción hubiera sido imposible sin la colaboración de los dos municipios. Son Mejorada del Campo Ibería de San Antonio y la Mancomunidad de Servicios Sociales, a la que representan un poco los dos ayuntamientos. Y sobre todo, habría sido imposible interacción sin la colaboración de toda la gente de la parte de producción de Magni. Todos los chavales que participaron en el grupo promotor Interacciona. Y habría sido imposible interacción sin la participación de unos artistas con los que teníamos un poco la responsabilidad de representarles en Perú y representarles en la zona de la catástrofe. Porque en definitiva, ellos son las personas que de una u otra forma han podido avalar que se hiciera este proyecto. Mi nombre es Guten, soy de subsuero de aquí de Villaverde. Soy el maestro de ceremonias de este evento. Soy la Crespo, hemos venido aquí al Festival de Interacción para dar dinero para hacer escuelas para los niños de Perú. Algo muy gordo aquí, lo que se está grabando. Aquí DJ Mackey, dando apoyo para Perú, como todo el mundo, ¿ok? Gracias Clay, representando Zaragoza y toda la facda pose. You know, para toda la peña Belilla, San Antonio, para toda la peña de Perú. Ya sabéis, frente a esta siempre, por cualquier causa, siempre y cuando esta sea buena. Pansanadme aquí. Un saludo para Pisco, Perú, ¿eh? Desde aquí, pues, intentar llevar un poco de paz a esos sitios que se necesitan. Decidimos organizar un grupo de chicos y chicas que participara en el desarrollo del festival desde la base. No solo preguntarles sobre sus gustos, sino también preguntarles qué tipo de artistas querían que vinieran. Que participaran también en lo que es la idea global del festival. Y que el mismo día del festival, pues, también trabajaran con todo su empeño, con sus manos, en lo que es el desarrollo del concierto. Ahí ves que la gente del rap que hace rap bien, ¿no? Que quizás a un concierto, a un festival y te pagamos, se ha ido más el caché, ¿no? Porque eso hace el rap porque sí, ¿sabes? No por pasta y nada de eso. Porque con el motivo del Pisco, pues, también se atrajo más a la gente y sobre todo a artistas que vinieron, pues, por ayudar, pues, a la causa. Yo creo que vinieron. Mejor con un motivo que sin el, ¿no? Sí. Exactamente. O sea, y es que ahora en Perú puedan tener unos módulos que sirven de escuela, pues, encima que la gente se lo pasó bien. Que todos colaboramos un montón. Que hubo un buen rol y buen film y, además, la gente de Perú tiene allí su módulo, pues, una auténtica pasada. O sea, genial. ¡Llegamos! Vale, ¿y el evento del Pisco? ¿Quién fue al Disfusión? ¿Fue alguno? El público filtrado. Nos dijiste que era para participar. Cuenta, cuenta. Estuvieron El Flaco y El Hombre Viento y nada. Estuvieron haciendo una muestra de baile, cantando para gente, o sea, dirigido a gente que no estaba involucrada en realmente el hip hop, pero que, o sea, que estaba para todos los públicos, así me habían dicho. Y, no sé, la gente lo aceptó muy bien, se divirtieron. Gente tímida estuvo bailando también. No sé, mucha risa, estuvo bien. No sé, mucha risa, estuvo bien. Es más sentimental con el festival, con el fin del festival. El objetivo del festival era exagerado. Exagerado. Injusticias todo el año, mi tierra sufre el daño. Pobreza en cada barrio, tristeza desde antaño. Caricias que no sanan, las heridas del pasado. Latinos, mis hermanos, sufren como esclavos. Injusticias todo el año, mi tierra sufre daño Pobreza en cada barrio, tristeza desde antaño Caricias que no sanan las heridas del pasado Y a ti nos mis hermanos, sufren como esclavos No, 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 no Bueno, primero llegamos a Manchay Que no era una zona especialmente afectada de terremotos Pero es una zona de acogimiento Donde llega toda la gente que migra De otras zonas que son todavía mucho más pobres Entonces es un asentamiento urbano Totalmente desordenado Que no tiene agua Corriente en las casas Que está en medio de una montaña En un desierto Todo de arena Y super hacinadas todas las casas La llegada a Perú fue impactante Fue muy impactante Fue dura Cuando hablo de dura Hablo de un país que de por sí ya Tiene una pobreza extrema Generalizada Con casas que el 90% de ellas son de adobe Con una construcción que es de casa baja Que es una infravivienda Pero una infravivienda de unas calidades Por debajo de la salubridad mínima O lo básico para poder vivir La realidad de Perú es que ahora mismo Hay zonas bastante debilitadas o dañadas Donde actúa el terremoto Pero realmente la realidad social En las zonas donde no había terremoto También son zonas muy desfavorecidas Hay que entender Que lógicamente en las zonas que estuvimos Como Manchay Viven alrededor de 100.000 habitantes Es decir Hay que quintuplicar casi La población que tenemos aquí Son chamizos de paja En los cuales vive una familia 6-7 personas En 8 metros cuadrados de paja Hola ¿Voy a salir en la tele? Sí Hola ¿Qué es eso? Una cámara Las necesidades Reales Acá se necesita bastante Es el agua Porque por el agua sufrimos Porque no hay mucho agua ¿Electricidad tenéis? Sí Luz Ya nos hemos puesto ya la luz Ya tenemos luz Lo que nos falta es acá el agua Yo siempre trabajo lavando ropa Lavo ropa para la calle ¿Y aquí también? Acá también lavo ropa para la calle De acuerdo El terremoto nos afectó a todos Inclusive nosotros en Manchay Pudimos percibirlo Por aproximadamente 3 minutos Un movimiento muy fuerte En el cual se vivió momentos De bastante incertidumbre Porque las primeras comunicaciones Que nos daban a través de la radio Decían que el epicentro Decía en Pucalpa Y que conforme iban pasando los minutos Pues un poco que se iba aclarando El panorama Y a golpes de 8 y media Y de 9 de la noche Pues ya dijeron Que el epicentro había sido pisco La ayuda que se pudo llevar Pues en algunos momentos Fue insuficiente Faltaba mucha agua Faltaba ropa Había gente que había podido Totalmente todo No tenía donde quedarse Entonces tenían que dormir Puntar en la calle Estar ahí Bueno, con un poco de cosas Que podían haber rescatado Pero tenían necesidad De muchas cosas Alimento, agua, ropa Hola Hola, ¿qué tal? Buenos días Bueno, buenas tardes Estamos Estamos reconstruyendo La escuela de San Luisito En Ica Buenas tardes Y estamos Grabando testimonios de gente Y también para que la gente Estara reconstruyendo su casa Visto que tenéis palas ahí De reconstrucción Sí, sí Sí, es que como se cayó Este Ya están Terminando de De reconstruirla Con un hombre que salga ¡Vaya, me lo vete! De verdad De verdad me a dejé trabajar Pobrabar Venga, ahora está A ver, me va a estar ¿Ya? A veces Pobrabar, botar, mano El terremoto me encontré en Ica, en Ica me encontré cerca al río, donde estaba trabajando a partir de como seis y media de noche aproximadamente, entonces ahí me agarré el terremoto, tuve caída, me enché la pierna, me golpeé la cadera, y bajé a Lima, donde Ica bajé a Pisco, el carro estaba atracado, como diez horas se demoró para salir a Lima, toda la carretera destruida, los puestos. Las pistas se hundieron más de dos metros para adentro, el puente estaba levantado, un sufrimiento terrible, los niños lloraban de hambre, de sed, no teníamos agua ni luz. Tiene el currillo, ¿no? Todo listo, todo listo.